Un gusto saludarlos nuevamente, vamos a dar algunos elementos claves a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad número 2 que se denomina Uniminuto, la Universidad del Minuto de Dios. Nos vamos a dirigir a nuestra aula virtual, allí nos vamos a ubicar en el icono del primer corte y vamos a ubicar la sección de actividades evaluativas en donde vamos a encontrar la actividad número 2, que corresponde precisamente a Uniminuto, la Universidad del Minuto de Dios. Importante que tengan desarrollado el compromiso ético de aprendizaje, de lo contrario la actividad no se va a poner disponible para realizarla. Si alguien de pronto no lo ha hecho o ya pasó el tiempo para el desarrollo de esta actividad, es importante que se pongan en contacto conmigo por la mensajería interna para validar la situación. Entonces vamos a dar clic sobre el recurso para ir a validar un poco la descripción, qué es lo que vamos a desarrollar. Inicialmente quiero compartirles que esta actividad está creada para que ustedes puedan hacer un primer acercamiento a los hitos históricos de la universidad, pero más que los hitos históricos también es el reconocer un poco el pensamiento del padre Rafael García Herrero, fundador del Minuto de Dios, el que soñaba para Colombia, por qué él quería construir una universidad, de dónde sale esa necesidad. Entonces eso lo vamos a ir validando con esta actividad. ¿Qué recursos vamos a tener en cuenta? Bueno, tenemos aquí seis recursos listados. Inicialmente vamos a tener un texto del padre Rafael García Herrero del libro Pueblito Blanco, la sección Nuestra Universidad. Ustedes lo pueden descargar, es una sección del libro que vamos a leer para poder identificar un poco cuáles eran esos elementos que él tenía en mente para poder construir este sueño y hacerlo realidad. Vamos a revisar una línea del tiempo sobre Uniminuto, en la historia de Uniminuto, Misión Mega y Principios Institucionales. También tenemos Bienestar Universitario, una unidad que está creada precisamente para el estar bien de la comunidad académica, cuáles son sus servicios, si esto tiene relación o no con el pensamiento del padre Rafael García Herrero, con la institución universitaria. También vamos a revisar un poco lo que es el Parque Científico e Innovación Social, una entidad de Uniminuto. Importante validar un poco sobre este tema, porque está muy enlazado con el pensamiento del padre en el tema de la ciencia, de la investigación, lo que él quería para los jóvenes del futuro, pero sobre todo para poder desempeñarnos bien en las necesidades que nos da este mundo y que van cambiando, pero que necesitamos nosotros estar muy actualizados. Tenemos un recurso número 6 que es un videotutorial, pero más que un videotutorial es como la definición de que es Storytelling. Storytelling es precisamente el desarrollo de la actividad, es el producto que vamos a entregar. En ese sentido es importante que ustedes tengan presente que un Storytelling puede estar basado como una historia narrada que va por fases. Algunas personas pensarán que es un cómic, otros pensarán que es un guión, pero en realidad es la combinación de todos estos elementos porque ustedes van a crear una base estructural que les va a permitir identificar tema central, objetivo, aquí están personajes, protagonistas, actores, el público objetivo. Siempre es muy importante pensar hacia quién está dirigida la historia que nosotros vamos a crear. ¿Listo? Y cuáles son las fases, cuáles son esas características. Pensemos en un cuento. El cuento cuando yo lo creo tiene un hilo conductor, pero adicional a eso permite que la historia sea real, que sea creíble, que la persona que lo lea pueda identificar qué es lo que me está queriendo decir el autor. ¿Cierto? Entonces esa es la tarea que tenemos. Ahora, ¿en qué consiste el Storytelling? Ustedes van a crear inicialmente un documento con esta base estructural donde vamos a describir cada uno de estos puntos, pero aquí lo importante es que cuando den paso a construir el Storytelling se evidencia que esta base estructural les sirve como insumo principal. ¿Qué quiere decir? Ustedes dentro de la historia ya deben ir pensando eso que quieren contar debe estar relacionado en lo que hoy Uniminuto es actualmente y lo que pensaba el padre Rafael García Herrero antes de que Uniminuto existiera. De hecho, Uniminuto es como de esos sueños acariciados por el padre Rafael porque él lo pensó, trabajó muchísimos años por la creación y la constitución de la universidad, pero justo en el año en que la universidad empieza ya su funcionamiento de manera formal con estudiantes y demás, es el año en el que el padre Rafael fallece. Entonces es como de esos sueños acariciados. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes puedan identificar en la historia, en el Storytelling que van a ir creando, cada una de esas secciones, de esas imágenes, de esas escenas, que ustedes puedan contarnos una historia que tenga esa relación entre lo que pensaba el padre Rafael García Herrero, que era lo que él quería de la universidad y lo que es la universidad hoy en día y ha sido a lo largo de los años. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos. Básicamente, el Storytelling son unas imágenes acompañadas de unos textos, ¿sí? Y al ver el Storytelling debe ser claro cuál es la historia que ustedes quieren proyectar. ¿Listo? Todos van a tener una historia diferente, por supuesto. Ojo con esto, no es enfatizar en momentos claves de la historia, es tomar esos momentos claves y ver si eso sí ha funcionado para la construcción de la universidad, si eso tiene o no relación con lo que pensaba el padre Rafael García Herrero, si esto proyecta que una universidad con sello de responsabilidad social continúe. Bueno, ustedes se van a ir dando cuenta en la línea del tiempo, en la historia, en cada uno de los recursos que están allí disponibles, si estamos cumpliendo o no, pero sobre todo, si esa historia que usted le quiere contar a los demás sobre uniminuto es creíble. ¿Listo? Ahora, quiere decir que esta actividad consiste en dos partes. La primera parte, la base estructural, que es el desarrollo y la descripción de estos cinco puntos, y la segunda, ya la construcción de su Storytelling. Por eso es muy importante que hagan la base estructural, porque eso se convierte básicamente como en su libreto, ¿cierto? Piensen que ustedes son como cineastas y al ser cineastas, ustedes necesitan ya tener esa primera base, ese libreto, definir protagonistas, escenarios y demás, para poder hacer una selección correcta de imágenes, saber cuáles son los textos que más son relevantes y demás en su Storytelling. Esta actividad vence el próximo 22 de agosto, va a estar disponible para empezar a hacer envíos a partir del 15 de agosto. Pero súper importante, que revisen la rúbrica de evaluación. Cuando ustedes están en su perfil, al final de la descripción de la actividad, aparece la rúbrica de evaluación. Aquí están los puntos que se van a tener en cuenta. La base estructural del Storytelling, el diseño del Storytelling, la asociación de los recursos. He enfatizado mucho en esto. Evidentemente, pues, la selección de imágenes, textos, allí cómo es que estamos trabajando, fotografías y demás. Y el seguimiento de instrucciones y ortografía. Recordemos mucho tener cuidado con los derechos de autor de imágenes y fotografías, relacionemos esas referencias. Y bueno, esta es la actividad en la que nos vamos a acercar un poco más a Uniminuto, en la cual vamos a asentar un poquito más nuestro sentido de pertenencia por la institución. Si van teniendo dudas o inquietudes en el desarrollo de la misma, en el camino, les pido por favor, se dirijan al menú de participantes. Ubican acá en la parte lateral izquierda o ubican en participantes mi nombre. O se van al globito y allí también me pueden buscar. Seguramente tendrán algún mensaje mío. Y allí me escriben. Yo voy a estar pendiente de todas sus inquietudes para que podamos desarrollar esta actividad con el mayor de los éxitos. Así que adelante y bueno, estaré al pendiente.